Distritos de Penonomé, Natal y Antón, en la provincia de Cocle, se mantienen bajo la vigilancia de las autoridades del Ministerio de Salud por infectación por dengue. De momento se registran altos índices, por lo que las autoridades realizan jornadas de fumigación a fin de que puedan eliminar los criaderos de mosquitos. Se dice o se anuncia también que a partir de la fecha se movilizarán a todas las instituciones del Estado para prevenir y eliminar los criaderos en la campaña denominada Día D. Bueno, al momento tenemos 81 casos de dengue hasta la fecha registrados casos confirmados de dengue en la provincia. En general, Cocle ha tenido una incidencia baja de dengue este año, pero si bajamos la lucha vamos a tener muchos casos más. El dengue ha estado con nosotros muchos años, este año tenemos una incidencia menor, pero solo evitando tirar las basuras a las calles, evitando que se formen charcos, criaderos, no podemos lucharlo. ¡Gracias!